En Michoacán, grupos de autodefensa ingresaron al municipio de Ario de Rosales para tomar en sus manos la seguridad. De acuerdo al portal Valor por Michoacán, en las redes sociales se anunció la entrada de estas personas, en tanto fue convocada una junta en la plaza principal del pueblo. La Secretaría de Gobernación explicó que el trabajo que se lleva a cabo en Michoacán para recuperar la seguridad e impulsar el desarrollo de la entidad es integral. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.